Bueno, pues muy buenos días a los medios de comunicación. Bueno, para poner de manifiesto el resultado de la reunión que se ha mantenido por parte del nuevo alcalde de Ponferrada, Marco Morala, y su equipo con el presidente de la Junta de Castilla y León y algunos de sus consejeros. Bueno, ha sido una reunión que había comprometido el presidente y que, bueno, yo creo que ha sido muy productiva. Ha sido una reunión muy cordial, de sintonía profunda, donde el alcalde y su equipo han expuesto al presidente por menores preocupaciones de su programa de gobierno en esta nueva etapa, en esta legislatura para Ponferrada, y donde ha puesto en manifiesto, lógicamente, el compromiso del presidente, Alfonso Fernández Mañeco, con Ponferrada y con el Bierzo, que le preocupa y le ocupa, y, en consecuencia, ese compromiso de trabajar de forma denodada a través de reuniones sectoriales y a través de las gestiones que sean necesarias, una vez se vayan definiendo y concretando las distintas actuaciones comprometidas en ese programa de gobierno. El Bierzo para la Junta de Castilla y León, Ponferrada para la Junta de Castilla y León, es un territorio fundamental en el que venimos trabajando de forma relevante y que, sin duda, el nuevo impulso que significa este nuevo equipo de gobierno, la nueva alcaldía, va a conllevar que ese esfuerzo se renueve y trabajemos conjuntamente para hacer realidad ese programa de ilusión que ha recibido el apoyo mayoritario de ponferradinas y ponferradinos y, en ese sentido, trasladar al alcalde por parte del presidente el compromiso de la Junta de Gestión con todo ello y el trabajo conjunto que, sin duda, nos va a ocupar en los próximos meses y en esta legislatura.